Adiós 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 Querida No quiero la vida De la maldad del Cristo Adiós Adiós Querida No quiero la vida De la maldad del Cristo Abúscate otro amor Afuera para otros puertos Aspera otro arador Que para mí sos muerto Aspera otro arador Que para mí sos muerto De la maldad del Cristo Adiós 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 Querida No quiero la vida De la maldad del Cristo Adiós 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 Querida No quiero la vida Adiós 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 Adiós